Pasa, pasa Primer paso, caballerosidad ¿A qué piso vas, muñeca? Segundo paso, me di las palabras al detalle, muñeca no hagan Muñeca es una palabra en la que te gustaría que la vida fuera como el Google Y le ponga, usted quiso decir Siguiente paso, siguiente víctima, siguiente viaje en el ascensor ¿Qué hace una mujer como tú en un ascensor como este? Siguiente paso, no pasar por alto las dimensiones de la mujer Llámalo inseguridad, obsesión o malinterpretación Ella interpretó que la está llamando gorda Y que un ascensor con esas dimensiones en ese peso máximo no era apto para una chica como ella Le di las palabras al detalle Pasa Sube No sé si me ha pasado que dicen Sube, están en el solo número de botones y dicen Sube No, 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 no va a perforar Hola señorita ¿Qué tal? Pues nada, aquí ¿Cómo que aquí? Te estoy diciendo que tal y me responden Aquí Aquí es un complemento circunstancial del lugar ¿Y qué tal? En un estado de ánimo Te estoy preguntando El estado de ánimo Me da igual que esté aquí Ya sé que estás aquí Mesías Es pura convención social Pero la hay mejor como usted Yo solo quería entablar una conversación Es como si yo te pregunto cuántos años tiene Y me dice es Capricornio ¿Cómo que aquí? Aquí no hay respuesta Siguiente paso Tolerancia No ser tan exigente ¿Para qué piso va señorita? Pues al quince por favor Quince La niña bonita Gracias Me subió el rubro Perdónese la intimidad Es que eso usted lo donó Juan Pues lo hacemos aquí encerrados No me toques animado Siguiente paso No confundir las señales Una respuesta agradable a tu cumplida agradable No significa un quiero apariarme contigo Depredador del ser Te lo diré sin rodeos La carta sobre la mesa Ya sé que soy algo fero Al lado de tu belleza Pero soy muy buena gente Con defectos y virtudes Que sepas que solo verte Es un viaje hacia las nubes Me quedan quince segundos Para intentar cortejarte Perdona si te confundo Tampoco quiero yo gobiarte Porque miras tanto al suelo No me has hecho ni mi inciso Correré un tupido velo No, no, para Ya llegó tu piso Siguiente muy importante paso Censurarse Que no lleva auriculares Siguiente muy importante Siguiente ¿A qué piso vas, preciosa? Al hijo de tú, preciosa No confundir las señales Me sienta genial Rosa Me gustan mucho tus ojos Déjame decirte que me encantaría Que hubiera ahora mismo Un cortocircuito Y quedarme contigo Cerrado una hora Ya en este ascensor No creo que haga falta Acabo de mudarme A este edificio Ya somos vecinos Prefiero mi casa Un pinito y dos velas Casi estoy segura Que va a ser mejor No, muy bien La señales Acepto cantado tu oferta Nos toca a ti sobre las diez Vale, guapa Dime ¿Cuál es tu puerta? Este mismo piso Letra D Y una vez terminados Todos los pasos Queda el último Definitivo paso Has hecho un protocolo Has hecho un prolegómeno Has hecho una introducción Y quiero aquí soltar un chiste Que si no lo digo Reliento ¿Sabes? ¿Se han dado cuenta Que todos los libros Incitan a la masturbación femenina Porque tienen índice Es introducción Y ahí lo dejo Una vez terminado todo El protocolo El último y definitivo paso Y más importante Es no mostrar desesperación Ella te dijo a la diez Tú llegas a la diez y doce Es impaciente Vaya de la casa No caigan Vaya de la puerta Vaya de la casa No caigan No caigan No mostrar desesperación Hola guapo Lo siento No fui puntual No pasa nada guapo Dime ¿Qué tal? Pues nada Aquí No sé qué fallo